¡Toma nuevo, disco nuevo! Pania 97 ¡Dame, suavecito! Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Y el famoso ¡Digre, Riqui, Rau! ¡Digre, Riqui, Rau! ¡Digre, Riqui, Rau! ¡Es el nuevo Junior Scumbia! ¡Digre, Riqui, Rau! El impresionante Omar Rojas ¡Y ahora! Pania 97 Pania 97 El mejor amor Mi chame en los famosos estudios ¡Salud! El impresionante Omar Rojas Esta noche Mi mamá de prisión La señora aquí ¡Ciédale! Impresionante Omar Rojas Impresionante Para mi compadre la tortuga Su hermosa Mi parte Impresionante Suavecito suavecito Me faltó Su cuerpo Duelve Impresionante Omar Rojas Me tomó de esa perra El plato fallo de la tortuga El tigre rojerito y pepa Huele Huele El postre y el mosquitos Dale, dale Macari, chiquirini, dale, sandía Para no ver la baby La mala caca no te pe Toda la perra mía Impresionante Omar Rojas Y el famoso Se llama El impresionante Omar Rojas Para mi hermosa Y llamada por amor María Impresionante Para el chávez Cuando atacó Los mercados a pasar A partir de los hombres Empanean tu sonido Los orejos trece El barrio más unido Como dije La paleta azul y trece Todos los chicos Cante San Mati Ramapa Su reño de trece Este perdedor Para poseer el amor de mi vida Al disco de los hombres Cuervo De la noche Duele 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 Mi barrio prebote San Luis Seguilo Yosa Alejandro Pescado Y negro El loco Milo Yoba Es Tancuache Solitario Para la hermosa Veresita Mi compadre Chica Su princesa Mía Impresionante Virgencita Lo que estás en las alturas Protege a todos los terres Para el chicho Boca Marro Para que me denlice Poco Juan La tía feliz El chivo Giovanni Dici En Cota Para que me denlice Criote De Cuis Duele De Cronado Rubio De Ciro De Cero Loco Es el flaco Nego Calabacina Es de Tostia Sanacruz De Guistaco Duele 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 Páñale puro corazón Impresionante Omar Rojas ¿Cómo se llama? Duele 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 Un saludo a las famosas Mami chula La más fregona Todos antes de veras Toda la raza pollera Duele 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 Jack Sonido Fania 97